Y este no dice nada Es una... ¿Qué? Pará, pará, pará Palabanda ¿Es un tarrito? ¿Literal? ¿De cerveza? ¿O de soda? ¿Sí? ¿No? ¡Está muy bueno! Y este es... Paleta de caramelo macizo, acidulsado y efervescente sabor a fruta Oh, me retrabé Bueno, esos son los tics que digo que me pongo nerviosa y empiezo a trabarme ¡Ay, qué raro que se siente! ¡Ay, me picó! ¡Ay, me asusté! En la punta pica un montón A ver ¡Qué raro! Parece... Como los bulldogs Es muy ácido ¡Qué raro que es esto! Y lo sigue comiendo Es que... Es que... Es raro Está bueno Está bueno Es muy rico el sabor Pero es como raro ¿Me entienden? Es como... Ahí está Es agrio el sabor Es agrio el sabor Bueno, por ahora nos quedamos Ya está... Probamos todas las paletitas Todas las paletitas A ver ¿Qué sigue? Dulce de cojito Para esto me traje mi amiga la servilleta A ver esto ¡Ay! ¡Qué rico que huele! Me encanta el coco Que me dan ganas de comer hasta el papel A la mierda No se despega Así que... Un poquito más de papel Me he comido cosas peores Así que... Que le base un poquito de papel A mi estómago ¿No? ¡Qué rico que es esto! ¡Mmm! Por favor Si hacen regalitos Cuando yo vaya a México Regálenme esta porquería ¡Qué rico que es! ¡Por Dios! ¡Ay! Me tiñó el dedo ¡Mmm! Está muy bueno Esto ¡Qué rico! ¡Es muy rico! Me comí el papel A la mierda ¡Ay! ¡Qué rico! Está muy bueno eso Es buenísimo La cocadera ¿No? ¡Qué bueno que está! Quiero esto Gente Quiero esto Cuando vaya Quiero esto ¿Me escucharon? Me gustaría que Con alguno de mis amigos Haga Un degustando Qué pena Que no hay tantas cosas picantes Me parece Para la próxima Lo que les voy a encargar Quiero cosas más picantes Quiero que sean dulces Quiero que sean saladas ¡Mmm! Me olvidé este Que dice Paleta de caramelo Así usado Frambuesa Fresa Pinta azul Ah bueno Este debe ser Los mismos sabores Pero que me pinta La lengua Nada más A ver Nada Este me gusta más El sabor El colorante Se siente mucho El colorante Dulce de chile Pero tiene que estar El chico cara de pan Hansil ¿Sí? ¡Ah! ¿Me pintó? Me pintó rapidísimo Pintó rapidísimo No pensé que iba a pintar tan rápido Fue un ratito Me emociona Y me como la frase Pensé que me iba a pintar tan rápido No me gusta Es para tener la lengua de pitufo Me dicen en el chat Tengo esto Cachetadas Desprende uno de los plásticos Dobla varias veces Hasta formar una paleta Desprende un plástico Ah, no Pará Pará Qué boluda Agarro uno Desprendo uno de los plásticos Oh, estos son Tutoriales para abrir Porque Jenny es media tarada Pará Desprendo uno Era Desprendo uno Ay, ya me olvidé Dobla varias veces Hasta formar una Ah, tengo que doblar así Pará Que se pegue Así Ay, Dios Esto trae un tutorial El plástico que se va a quedar pegado Uh, chao Ya fue Lo tiré a la mierda encima A ver Así sería A ver Ah, pero no se pega ni mierda Gente Acá Acá me está fallando Ah, no Se pegó Ay, habla el pedo Qué raro A ver Ay, lo pegué muy al borde Qué boluda A ver Ay Boludo Pero si esto le dan a un pibe Se enreda todo al hacer esto O sea, si me enredo Yo Ah, porque yo soy media torpe Necesito Necesito instrucciones Para esta cosa O sea Ustedes se olvidan De que yo soy nerviosuda ¿Se olvidan de que soy re nerviosa, gente? Tres horas para despegar esta porquería Se quedó más mi dedo con dulce que mi boca Mira Ay, desprendela del palo Estamos hablando de comida, ¿verdad? Eso pusieron en el chat A ver Mmm, qué rico que es ¿De qué está hecho esto? ¿Por qué creo que se llaman cachetadas? No sé Está bueno esto Está rico Pensé que iba a ser picante Muy bueno Me gustó Está bueno Me gustó todo el dedo Podés darle una cachetada A alguien con la paleta Así como está, dice Y esto era Esto era Cucharitas con dulce de tamarindo Yo Me dijeron en el chat Que esto es Laxante Así que yo La verdad es que Por dos días No voy a hacer stream Después de hacer este Este unboxing No, unboxing Ayer hicimos el unboxing Después de probar todo esto Gente Yo voy a ir al baño Una semana más o menos A ver Ah, qué rico que se siente esto Díganme en el chat Esto los embalsa En ba... Enzamblan De una manera Más tradicional Embalsa, ni más Los ensamblan De una Más tradicional Esta es picantita Me gusta Si ese es artesanal Mmm Me parecía ¿Saben por qué? Porque Se siente más como Más como rica No sé cómo explicarle Mmm Qué rico que está esto Qué buenos Qué buenas golosinas Que hacen allá Bueno Yo Miren, les cuento Yo miré muchos Videos de Reaccionando a Dulces mexicanos ¿Qué me pasó? Que yo encontraba Que la gente reaccionaba Solo a dulces Ultra picantes Y yo decía ¿Todo lleva a Chile? O sea ¿Todo, todo Todo Lleva a Chile? O sea Hasta los dulces Más clásicos Para chicos O sea Me parecía extraño Y entonces cuando Con Juan Estábamos armando Lo que iba a ser La caja Obviamente que fue Más sorpresa Que otra cosa ¿No? Este Pero dije Fijate que sean Dulces más tradicionales ¿Viste? Yo quiero que sea Más 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 al país ¿Me entienden? No sé cómo explicarles Quería que sea Más de ustedes Esto ¿Me entienden? No Que sea algo Muy comercial O No sé Dice Estos no son mexicanos Pero aún así Te lo envío Espero te gusten Ah Porque estos son Los que te gustaban A vos Bueno Estos son los dulces Que más le gustan A Juan Y me mandó Para que los pruebe Fandip Candy Con sabor No sé Rice Apple ¿Qué sería? Manzana verde No Pero dice Manzana verde Y cosas ¿Qué mierda es esto? Para ¿Lo abrí mal? No No sé qué es Más cultural Claro Ahí está No entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Así sería? Ahí está La paletita Esa La efervescente Me hizo acordar A un Bulldog Se llama Acá en Argentina Y es algo así Es como esto Sí 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 Es igual al Bulldog Esto Como las patitas Así Tal cual ¿Me entienden? Entonces Bueno Cuando yo Le hablaba A Juan Le dije Que me gustaría muchísimo Que sea como Más tradicional Que si lleve picante Sí me gustaría comer picante Le dije Pero Que sea más como Ejemplo Los dulces de tamales Las cocadas Las palenquetas ¿Me entienden? Como que sea más de ustedes No tan Elaborado Pero esto no se muerde ¿No? ¿No es nada esto? ¿No? Ah Pero esto también se come Esto también se come O ya me quedé sin dientes No sé Sí se puede comer Ah Menos mal A ver Bueno Voy a probar este Que Sí Supuse que era Azuquita Esto es re común Esto No me causa nada Gente ¿Ven lo que les digo? Esto por ejemplo Yo lo veo súper industrial Obviamente que el otro También es industrial Pero este no le encuentro Como el sentido Me encantó la cocada La estoy mirando Con mucho cariño Vos vas a morir hoy Esto se llama Chochitos A ver Bueno Tengo este Pelón Pelonete Saboratón Dulce enchilado Confitado A ver Parecen los tic tac Beto Claro Es más genérico Tal cual Nunca Nunca mejor dicho A ver Creo que Ya estamos llegando Estamos llegando Al final Y dejé para lo último Lo mejor Que es el Mazapán Con chocolate Y el común El clásico Bueno Esto ¿Qué es? Aramelo Son bolitas Pero esto No sabe Al tamarindo No tiene Ese gusto Pará Voy a comer Otro A ver si le erré O es el colorante Lo que siento El gusto Del colorante Este no tiene Igual Al sabor Como el de la Cucharita No los muerdas Ah Ahí está El detalle Ahí está Es el recubrimiento Lo que no me gusta Lo de adentro Si me gusta Lo de afuera No me gusta ¿Qué es lo de afuera? Bolitas De tamarindo Industrial Esto No me compre Nunca más ¿Escucharon? Esto No Esto Si Esto No Esto Re si Que encima Uno solito Hay Uno solito Hay de esto Este lo voy a comer Un pedacito Después voy a darle Otro pedacito Esto me encantó Creo que este Baja al puesto Número 2 La primera Es la cocada La primera Es la cocada Segundo puesto Tercer puesto El bubulubu El cuarto puesto La Esta Los dulces De nuez De cabra La sevillana Este Y el mazapán Con chocolate No sé Qué onda Pero seguro Entra en mi top 5 Este no me gustó Nada Quizás Si hubieran sido Picantes Capaz que si Me gustaban Porque le hubiera Dado un gusto Más particular Pero no Y por último Y por último Y con esto Damos Finalizado Finalizado A esta Hermosura De degustación Los mazapanes Los mazapanes Este no lo voy a Este no lo voy a abrir Porque está todo roto En realidad este también está todo roto Miren Está todo partido ¿Lo ven? Está súper súper partido Este no está tan partido Así que voy a abrir este Y voy a ver si este Está más armadito Ayer En el unboxing Cuando lo hice Lo abrí de una Y no se me rompió Nada El mazapán ¿Sí? Mirá que calidad Papurri Mirá que calidad Como te lo abrí No se me partió No nada Está bien Este es bastante fácil Porque es de chocolate Son muy delicados Como yo Ah Me tienen que cuidar A ver Mmm Mi amor Esto es una fiesta En mi boca Por Dios Lo que está esto Con el chocolate Gente Oh Dios Esto es un Es una pasta de maní Gente Es una pasta de maní Se parece al mantecol Pero es más rico Que el mantecol El mantecol Tiene mucha azúcar Esto se siente Como más maní Mmm Mmm Ay Casi que le gana A la cocada Pero no Me quedo con la cocada Porque es artesanal Y a los dulces De la cucharita Mmm Que mejor que terminar con esto Ey Me estoy olvidando de esto Estos me encantaron Estos son muy ricos Este con este Si son tabletas barritas Me encantaron Así que Gente Vayan gastando sus sueldos En regalarme estas cosas Pues es cacahuate molido Me parecía Cubierto de chocolate Voy a abrir Otra vez El mazapam Encima lo estoy abriendo Re bruta gente Re re bruta Eh pero este no vale Este ya estaba todo roto Miren Ya está roto Están a entrar Deja que pruebe rollo de guayaba Pero ya lo probé El rollo de guayaba Eh Gente Pero este es hacer trampa Ya vino Este ya vino roto Gente Este Este Con este Con este me hicieron trampa Me hicieron trampa Dijeron Nada la vamos a hacer que pierda Nada mentira Pero ayer lo abrí Y no estaba roto El paquete En este ya lo Se Empezó a desarmar todo Les cuento Que cuando ayer hicimos El unboxing Estaba todo Roto Estaba todo roto Todo Está muy rico Pero me gusta más Con chocolate Muy muy rico Si 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 Este Esto es de amaranto Gente Los que me preguntaron Ni en chat La verdad Que les parece Si para dar cierre Le damos otra probadita Eh Que opinan Le damos otra probadita Que me pique Hasta mañana Momenos Cuarta vez que tomo agua Ya fue Le doy un mordisco Más grande Gente Vamos Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Le pegamos Un mordisco Un mordisco gigante Ay 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 Vamos Vamos Quiero ver esa emoción En el chat Quiero ver esa emoción En el chat Mordisco gigante Mordisco gigante Dale 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 Mordisco gigante Ya fue Dale Dale Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Ah Ya estoy sufriendo Ya la boca empezó a sufrir sola Empezó a sufrir Antes de que yo Hágalo Vamos Vamos Esos no pican Si ya los probé Miren Ya los probé Ya sé que pican bastante Recuerden que en Argentina Este rojo radioactivo Gente Vamos Por mi México Querido Por las ganas Por las ganas Que tengo De ir allá Le vamos a dar Un mordisco Nada de este mordisquito Igual este comí Más que los otros Le vamos a dar Más o menos La mitad Del paquete Me lo voy a comer De una sola vez ¿Sí? Dale Dale Es que yo ya sé que Ya sé que esto voy a picar Ya me empecé a reír Ya me empecé a reír Antes Y va Miren Miren Lo voy a masticar Pero no lo voy a dar Ay como pica Lo estoy chupando Putos Me estoy poniendo roja Soy Soy Targaryen Soy Targaryen Como pico Miren la boca La boca Tengo Ay gente Charmander Dracarys Controlate Daenerys Targaryen Así Así Re masoquita Era Estoy re roja Miren Estoy transpirando Gente Que buen Final de video Gente Los amo un montón Los quiero un chingo Hermosuras Nos vemos en un próximo video Dejen like Dejen sub Dejen todo Muah Muah MUA 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 M altar